hola qué tal si cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de pigment bloom este día estamos en este vídeo para abrir más regalitos chicos vamos a ver cómo estamos actualmente con el conteo de nuestros pigmentos veamos que en nuestra insignia chicos ya tenemos bastante agregados tenemos 165 y este día chicos me he encontrado con el de farmacia tirando la opción diaria y usando el diario y también con mi radar pude por fin capturar el de cine rosado así que chicos vean que acá los tenemos ya de hecho en crecimiento aquí los cargamos son los que andan acá a un ladito así que lo vamos a ver acá están chicos vean que este es el rosado de cine que justamente me falta y el de farmacia sur que justamente me falta así que estos están creciendo poco a poco y se lo voy a traer en otro vídeo sin embargo chicos el día de ahora la razón por la que estamos acá es porque queremos ver cómo hacemos con estos piquen que tenemos acá ok tenemos cuatro diferentes piquen que de hecho pues los he recolectado con los días uno de parque tengo tres de supermercado y los tres de supermercado son justamente los tres que me faltan así que no vamos a ir primero a la colección chicos rápidamente y vamos a ver cómo estamos con los pigment de supermercado hacia acá que tenemos así que tenemos la colección chicos vean que acá tenemos los de supermercado hasta la parte de abajo abajo aquí están y me falta el amarillo de champiñón también me falta el rosado y el negro de plátano son justamente chicos los tres piquen que tengo acá así que vamos a ver si este día nos sale algo si podemos desbloquear uno más y así pues nos va a faltar menos para completar nuestra colección así que chicos sin más que decir vamos a empezar vean que aquí está el negro de supermercado lo vamos a abrir y vamos a esperar que sea el de plátano y el de plátano completamos una colección más chicos vean que la de supermercado de plátano está ya completada nos dio el spoiler nos dio el spoiler definitivamente lo vamos a volver a ver ustedes pueden regresarlo para ver y dio el spoiler así que chicos muy bien guau agarramos el primero chicos este también es de supermercado si les confieso no he abierto muchos rosados de supermercado así que vamos a esperar que éste sea justamente el de champiñón así que vamos a ver si no es de spoiler no de spoiler y no no es el de champiñón chicos sería demasiado pedir es el de plátano también sin embargo estoy completamente satisfecho con ese de plátano que me salió porque es justamente el que necesitamos para completar la colección así que chicos vean este amarillo chicos tiene que ser tiene que ser el de champiñón porque he abierto muchos chicos muchos muchos amarillos 3 amarillos 4 en estos días y ninguno ninguno de ellos ha sido el que necesito de champiñón vean que aquí hay 2 uno de 10 mil pasos y uno que dice crecer y si nos vamos más abajito chicos vean que por acá hay otro este que está acá entre el de zoológico y el de parque y ven que aquí abajo hay otro también que lo hice para el día de la comunidad de ciruelo así que chicos son varios son varios que tenemos de supermercado de plátano y el amarillo no ha querido salir así que vamos a esperar que en este vídeo chicos nos salgan así que sin más que decir lo vamos a abrir y vamos a ver si este es el que necesitamos para aumentar la colección vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver no wow chicos que difícil está que difícil está agarrar el amarillo de champiñón chicos este es el quinto ya que tenemos de plátano ok bueno vamos a abrir el siguiente y este chicos es de parque así que vamos a cruzar los dedos porque de parque de hecho nos faltan cuatro pikmin de tréboles de cuatro hojas así que vamos a esperar que este sea uno de esos y lo vamos a abrir y vamos a ver no no es chico no es el de trébol de cuatro hojas así que chicos wow chicos wow 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 qué bueno chicos que nos salió este vamos a verlo una vez más acá está está súper súper genial de hecho este sí lo quería este sí lo quería así con muchas pero con muchas ganas lo quería tener porque este es súper genial y vean tipo baila vamos a ver si baila sí después se mueve vamos a darle vuelta vamos a darle vuelta aquí está y vamos a ver lo que baila y está chicos bien ok bueno chicos eso es todo lo que la estrella para ese día así que con estos chicos vamos a irnos rápidamente para la colección y vamos a ver acá una vez más que ya en nuestra colección chicos ya llegamos a 166 más el de farmacia y también el de cine que agarramos ahorita serían 166 38 así que estaríamos a 7 pin de completar la colección chicos y entre esos siete de los que más nos faltan son de los tréboles de cuatro hojas chicos ven acá está nos faltan cuatro así que chicos eso es todo lo que les traía para este día para más contenido de pigment bloom para más vídeos como este y quédense con ni entiendo hasta pronto